Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señorías. El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Podem en María presenta esta proposición no de ley relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso ante la grave situación que afecta a las citadas trabajadoras en el sector turístico. Permítanme, señorías, que inicie mi intervención citando la definición del término esclavitud, según figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice así, sujección excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación. Y es precisamente, señorías, a un trabajo esclavo y las trabajadoras sujetas a realizarlo es a las que me voy a referir hoy. Como saben, sus señorías, el sector turístico en España es uno de los locomotoras más importantes de la economía nacional. El año pasado, el turismo aportó nada más y nada menos que 124.000 millones de euros a las arcas del Estado, representando en total el 11,7% del PIB. Y gracias a estos resultados, España ostenta la tercera posición mundial en cuanto a turistas internacionales que recibe el propio país. Somos la segunda en gasto turístico y la tercera en competitividad turística nacional. A fecha de hoy, los datos parciales del 2016 apuntan en la dirección de un cierre del presente ejercicio con un nuevo récord histórico. Estamos hablando de un sector clave de nuestro tejido productivo que aporta beneficios para todo el Estado. Pero estos beneficios no vienen solos, vienen en parte del esfuerzo y la salud de miles y miles de mujeres trabajadoras que no llegan a percibir dos euros por limpiar y arreglar la habitación de un hotel. Son las camareras de piso, las trabajadoras a las que, si no recuerdo mal, un diputado del Partido Popular comparó con un hermano médico que trabajaba en un centro de salud o a saber dónde. Cuánta frivolidad por parte de esta persona. Anunciamos y nos comprometimos a llevar al Parlamento iniciativas para acabar con el trabajo y la explotación laboral en hostelería y lo estamos cumpliendo. El objetivo primordial de esta proposición no de ley es acabar con la precariedad y con las condiciones de trabajo intolerables en este país en pleno siglo XXI. La semana pasada dijo aquí en este estrado mi compañera Mary Pita que la grandeza de una sociedad se mide por la capacidad que tiene a la hora de respetar y dignificar a sus colectivos más vulnerables. Ustedes, señorías del Partido Popular, con su reforma laboral han contribuido a maltratar y a condenar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, más penosamente, a las camareras de piso. Las discusiones que pretenden justificar la necesidad de mejoras y de nuevas inversiones en el sector demuestran que el trabajo en el turismo es el gran ausente de este debate. Y no lo digo yo, lo dicen expertos en turismo. Les hablo de un colectivo laboral integrado por más de 100.000 mujeres que representan el 30% de la plantilla global del sector turismo a nivel nacional. Mujeres que trabajan en condiciones prácticamente infrahumanas. Estas mujeres señorías son empleadas que ejercen su profesión en unas condiciones precarias y con remuneraciones que apenas les permiten alcanzar el salario mínimo interprofesional. En definitiva, el colectivo laboral de las camareras de piso está sometido a un riesgo de exclusión social y sin olvidarse de la inseguridad añadida a la temporalidad al estar contratadas de forma parcial o encadenando contratos durante temporadas turísticas. Hay estudios que demuestran que en los últimos años estos colectivos están arrastrando la pérdida de un 60% de su poder adquisitivo. Señorías, estamos ante un sector laboral extremadamente valorado, infravalorado en términos comparativos. Un sector cuya realidad exige la puesta en marcha de medidas urgentes. Un sector laboral que, además de formar parte de esa locomotora turística, alimenta ingresos del Estado. También es el escaparate de una de suma importancia para la proyección exterior del patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro país. Esquivar e ignorar el problema de estas trabajadoras significaría reconocer un sesgo perverso en las relaciones laborales, dejándolas, alejándolas de factores de igualdad exigibles a cualquier sociedad reputada de democrática como queremos que sea la nuestra. Señorías, una mayor competitividad de la industria turística pasa en gran medida por elaborar planes globales que contemplen actuaciones certeras para las camareras de piso, tales como un aumento del número de inspectores y inspectoras para el trabajo para la seguridad social, capaces de llevar a cabo los controles necesarios para suavizar las draconianas condiciones laborales en las que desenvuelve en su trabajo este sector. También se hace urgente un estudio en materia de salud laboral, en condiciones ergonómicas y psicosociales de estas trabajadoras con el fin de orientar las medidas necesarias a adoptar para que puedan realizar su actividad de forma no lesiva. Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea, creemos que la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad turística no puede situarse a espaldas de las personas que la hacen posible. Personas que en este caso son mujeres, mujeres trabajadoras a las que todos y todas debemos un respeto y hemos de comprometernos desde las instituciones del Estado por dignificar su actividad. Señorías, les apelo a que de forma unánime busquemos soluciones para acabar con las prácticas abusivas en esta actividad. Los lobbies turísticos no pueden ni deben sumar dividiendo a costa de la vida de estas mujeres. Si lo siguen haciendo, nos tendrán enfrente, como hasta ahora. Y cuando digo que nos tendrán enfrente, también nos tendrán al lado las mujeres y estamos a su lado de quienes han logrado organizarse y luchar por sus derechos laborales, reivindicando un convenio justo para evitar como medio de explotación la externalización. Desde esta tribuna hoy queremos ser su voz. Señorías, por todo lo expuesto, es por lo que solicitamos la derogación sin paliativos de la Ley 3 barra 2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma laboral, la ley causante de la situación de indefensión absoluta de las trabajadoras y trabajadores de este país, la que provoca que los convenios de empresa y o servicios externalizados puedan estar por debajo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, rebajando condiciones de trabajo, aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral. Y para acabar, señorías, solo decirles que las mareras de piso son un ejemplo real de lo que no debe hacerse en materia laboral en este país. Gracias.